Perú Amazónico que todos tenemos una mirada todos debemos construir una mirada y tenemos diferentes maneras de ver y comprender nuestra Amazonía Es una exposición que actualmente cuenta con 15 artistas peruanos son 15 artistas de diferentes tipos de trazos de diferentes disciplinas tenemos diseñadores gráficos tenemos ilustradores tenemos personas que han trabajado collage a mano, de manera digital tenemos otras piezas que han sido también pintadas a mano sobre tela o que han sido bordadas y a través de las cuales buscamos mostrar toda esta variedad de visiones, de trazos que las personas tienen sobre la Amazonía buscando inspirar a que cada uno pueda encontrar también la suya Básicamente tendemos a pensar que la Amazonía solamente es un enorme patrimonio natural sin embargo la Amazonía es mucho más que naturaleza es mucho más que biodiversidad la Amazonía nos provee de agua de alimento, de salud es una potencia cultural y entonces debemos abrirnos a comprender la Amazonía en su verdadera dimensión para que podamos despertar a la urgencia y a la enorme necesidad que tiene de ser defendida y protegida por todos los peruanos para nosotros es un honor poder estar acá y sobre todo porque es el primer lugar donde está viajando la muestra creo que es el mejor lugar donde podemos poner la semillita para que pueda crecer estar acá en el Convento Santo Domingo en el Coricanche en el Templo del Sol en verdad para nosotros consideramos que es como la mejor puerta para comenzar y arrancar esta iniciativa invitamos a toda la gente a todas las personas de la ciudad del Cusco que nos ha recibido con tanta buena onda y con esa energía característica de esta ciudad a que vengan a visitar esta muestra que se empapen y sobre todo que conversen sobre lo que han experimentado aquí la Amazonía y sus problemas tienen que ver con cada uno de nosotros y esperamos que esto despierte en algunos de ustedes y suscríbete